Vamos a empezar entonces. No sé si tienes que empezar a grabar ahora. Venga, pues empezamos. Buenas tardes y bienvenidos a todos los que estáis aquí, desde luego a los que estáis en el aula. A Carlos Fernández de Villa, que es el único que ha relectado en este momento por videoconferencia. José Luis Pardo, el director de este grupo de investigación y director del proyecto en el que se inscribe este seminario se va a incorporar a lo largo de la sesión. Tenía una cita médica que no ha podido cambiar y bueno, pues me ha pedido que me disculpe ante los ponentes y también quiero entrar. Y que, hola, hola, hola. Pues, como os decía, José Luis, hola, hola, buenas tardes. José Luis se incorporará en breve y vamos en breve a lo largo de la sesión. Y como digo, me pedía que me disculparan ante los ponentes, para que el resto de los asistentes a la sesión de hoy. Y bueno, pues así lo hago. Es para mí una gran alegría que me haya tocado encargarme de presentar a los ponentes de hoy. Es la primera sesión que tenemos en este seminario, en este curso, a cargo enteramente de doctorandos, de nuestro programa de doctorado de filosofía. Y la verdad es que es una sesión que yo creo que es particularmente interesante y particularmente bonita desde el punto de vista de los intereses profundos por los que hicimos el proyecto y hemos lanzado por tercera vez este seminario, como correspondiente al tercer año del proyecto. La idea es constantemente esta, pero de una manera muy específica lo fui a la hora de programar esta sesión y de realmente pedirles o atracarles a los ponentes pidiéndoles que por favor hablaran de esto simplemente porque investigaciones previas que habían hecho o si hacían que su tema de pensión de doctorado decidía con lo que nosotros necesitábamos. ¿Qué queríamos hacer? Pues queríamos dedicar una sesión, en realidad todo el seminario va sobre esto, pero nos parecía especialmente interesante en el conjunto de lo que es el plan del proyecto y la idea general en la que se inscriben, por tanto, todas las sesiones también de este seminario de doctorado, nos parecía especialmente interesante parar un momento, hemos tenido sesiones, yo que sé, sobre la relación de la filosofía con las ciencias sociales el año pasado, con las ciencias de la naturaleza, hemos tenido un par de sesiones en las últimas semanas particularmente interesantes, pero una de las líneas fundamentales de este proyecto es meditar, reflexionar, en fin, pararnos a pensar qué significa eso de universidad, qué significa eso de saber, qué significa eso de ciencia, qué significa eso incluso de profesión, como vamos a ver quizá hoy, la medida en que la universidad algo tenga que ver con formar profesionales en algún sentido, espero que no específicamente basura de la expresión, en todo caso, sí teníamos mucho interés, y va a ocurrir varias veces a lo largo de este curso, en que algunas de las sesiones de, algunos de los encuentros de nuestro grupo de investigación, pues tuvieran expresamente el carácter de una reflexión sobre la universidad, pero no solamente sobre la universidad, sino en general sobre el papel, sobre el sistema educativo, sobre el sistema de enseñanza, sobre el sistema, si preferís decirlo así, de instrucción pública, en todos los niveles, por tanto, no solamente la universidad, que digamos en los otros niveles, en el nivel superior, también las enseñanzas medias o secundarias, como también se dice, Saúl Juan Guillermo, que se incorpora ahora, y como digo, también la enseñanza media, también el bachillerato y en general la escuela, queríamos en este sentido, y va a ocurrir varias veces, como momentos en que se va escandiendo, digamos, la marcha de los trabajos del proyecto, queríamos que todo el rato hubiera una reflexión sobre esto, para medir cuál es el papel de la filosofía en ese conjunto, en ese conjunto que lo es del sistema de enseñanza, y en todos sus niveles, repito, universidad, bachillerato, escuela, o si queréis, escuela, bachillerato, universidad, me da igual en qué dirección se lea, lo importante es que se piense sobre esto, que se piense qué es eso, y que se piense, o que pensemos, o que discutamos, si todavía, o en qué medida, o cómo, la filosofía tiene algún lugar ahí, algún papel, mejor dicho, ahí, porque luego, naturalmente, está la cuestión del lugar de la voluntad de filosofía en la acción universitaria, en los estudios superiores, etc., asunto del que nos hemos ocupado en años anteriores, con el debate en Buenos Aires, etc., los que no conozcáis esto, lo tenéis a vuestra disposición en la página del máster. Muy brevemente, porque no quiero comerme el tiempo de los ponentes. A David Llanes, que, precisamente, desde hace muchos años, desde mucho antes de ser, como es ahora, becario de investigación en nuestro departamento, en el Departamento de Lógica y Filosofía Teórica, desde mucho antes de empezar formalmente su tesis sobre crítica de la razón cordial, una interpretación de la estimativa de Ortega y Gasset, desde mucho antes de eso, David, que yo lo conocí ya así, siempre ha estado leyendo, siempre ha estado estudiando a Ortega. Y por eso, como necesitábamos una sesión en la que alguien que llevara toda su vida metida en Ortega, nos ayudara a leer Misión de la Universidad, pues le pedimos pura y simplemente esto, que nos acompañara, que nos ayudara, que, en fin, le dejábamos enteramente, le pedíamos enteramente que fuera nuestro anfitrión en ese texto de Ortega, Misión de la Universidad. Y eso es lo que va a hacer. También David, recibido, además, una selección de textos, a mí me parece que magistralmente elegidos, es un texto pequeño, pero sí los ha elegido muy bien, los ha elegido francamente bien, y ya solamente eso es la idea del interés que va a tener su ponencia. Mira, también se ha hecho el máster de estudios avanzados, yo lo conocí ahí, precisamente, siendo alumno de Dios y el problema del mal, y, en fin, pero tiene el máster de formación de profesional, por supuesto, ha hecho un grado de filosofía, ahora es de caer en el código de nuestra investigación, hace su tesis doctoral, ya han hecho su título sobre Ortega, con el profesor Rogelio Conida, tiene ese grupo de investigación, la gentileza de enviarnos aquí a un, en fin, una colaboración entre grupos de investigación, a uno de sus becarios, y la verdad es que estoy muy agradecida, estamos muy agradecidos por todo ello, y David, pues, te voy a dar la palabra en primer lugar. Voy a dejar ya hecha la presentación de Borja, ¿no?, de Borja Villapacheco. A Borja le pedimos, y este es otro de los, este es el segundo interés de esta sesión, que se ocupara, sí, aparentemente, del bachillerato, sí, aparentemente, de la escuela, incluso, de lo que no fuera la universidad, porque, bueno, con arreglo a lo que he dicho, pues, era una sesión, en verdad, sobre, reflexionar sobre el sistema educativo, y qué tenemos que decir los filósofos respecto de esto, en la medida que el sistema educativo no es solo la relación de la filosofía con la ciencia, con los otros saberes, sino que lo es con la ciudad, que lo es con la universidad, y es que Borja, desde hace muchos años, él también ha sido becario de investigación con nosotros, hace la tesis conmigo, sobre CAC, sobre la artística de oficio, una tesis que, por cierto, se titulaba, o se titulaba desde hace mucho, luego la dejó, ¿verdad?, para dedicarse a ser profesor, es funcionario de carrera, profesor de instituto, como digo, desde hace, pues, yo no sé si ya va para 15 años, un montón, es profesor de instituto desde hace mucho tiempo, ¿no?, entonces, nos va a traer la experiencia del instituto, pero, la verdad es que, como, también queríamos que fuera una sesión, digamos, con un cierto calado teórico, y no solamente contar experiencias pedagógicas o de didácticas o tal, muchísimo menos, le pedimos que, en fin, que nos acompañe, que fuera, digamos, el anfitrión de otro, que diría, gran pensador español, y más nervioso escritor, me refiero a Rafael Sánchez Ferroso. No hay un escrito de Sánchez Ferroso titulado Misión del Bachillerato, o no hay un escrito de Sánchez Ferroso titulado El Papel de la Escuela, pero hay un montón de escritos de Sánchez Ferroso en los que se reflexiona y marcha todo el mundo sobre este asunto. Dizan, Sánchez Ferroso, que siempre ha dicho de sí mismo que, bueno, que no es especialista en nada, que su máximo título es Bachiller. Bueno, pues, él es un profesor de Bachillerato, y Sánchez Ferroso, aparte de, quizá, pues, uno de los mejores pensadores que ha tenido España en el siglo XX, pues Sánchez Ferroso, además, es un polemista absolutamente incandescente y, desde luego, le tiene una simpatía a Ortega realmente, como para no contarlo, especialmente en una presentación. Quizá esa polémica salga, sin duda, aquí, porque ya no es el problema del bachillerato, la universidad, sino qué entender por enseñar, qué entender por aprender, qué se juelga ahí y, bueno, qué miradas hay. Vamos a ver cierta existencia, quizá, pienso yo, del concepto de hombre, de existencia, de proyecto, en la noción misma de misión, que da título al título de Ortega, misión de la universidad. Vamos a ver una obsesión por el objeto, por la cosa, por el asunto, que deja fuera a los sujetos, me da igual si vicentes o docentes, en Ferroso. Vamos a ver qué pasa entre ellos. Y, como digo, hablará primero David, iremos desde la universidad a la escuela y volveremos, ¿verdad? Pero, en todo caso, la idea es que es oír estos dos discursos a través de estos dos estudiosos de Ortega y de Ferroso, pero oírles a Ortega y a Ferroso, y a ver si conseguimos, como, digamos, miembros de un grupo de investigación y en doctorandos del programa de Ortega, insertarnos en ese debate y continuar, continuarlo a la altura de los tiempos, que diría Ortega, o a ver a qué altura podemos poner a los tiempos, ¿no? El de a ver si Ferroso, a ver si Ortega, a ver si a través de ellos Platón, o Kant, o Hegel, o Humboldt, o quien sea, Borja está doctor de Humboldt, por cierto, pues, a ver si a través de ellos podemos ponerle un poquito de altura a este tiempo de miseria y de tristeza que vivimos también en la universidad. Por mi parte, nada más, creo que no me he pasado demasiado, diría muchas cosas más de vosotros, pero como las vais a decir vosotros por vosotros mismos, os vais a mostrar, como él hace un profesor cada vez que habla, pues, nada, simplemente me agradezco. Muchas gracias. David va a hablar primero, la idea es, es lo que se me ha olvidado decir, la idea es en torno a 40 minutos componentes, vamos, con tranquilidad, y hablarán primero David, después Borja, primero Ortega, después Ferrosio, primero la universidad, después el bachillerato y la educación primaria en general, y en todo caso, después intentaremos tener al menos otros 40 minutos de hora. todo lo que tengo. Muchas gracias.